Hola, en esta ocasión especial me encuentro junto al Dr. Jesús Trujillo, que es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro del Cuerpo Académico de Historia y Historiografía. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Doctor Trujillo, me encantaría saber sobre sus experiencias que ha tenido como editor que es de la revista de investigación educativa de la red de investigadores de Chihuahua, la red IH. Bueno, pues muchas gracias por el espacio para platicar sobre estas cuestiones editoriales que venimos trabajando desde diferentes espacios. Ahorita pues tenemos la revista IE, revista de investigación educativa de la red IH, que pues es una publicación semestral que ahorita encabeza la red de investigadores educativos de Chihuahua y pues ahí ahorita yo tengo al frente de esa publicación de 2017 para acá. Es poquito tiempo, pero pues la experiencia que he tenido desde que tomé la dirección de la revista hasta ahorita, pues es de mucho trabajo. La revista la hemos encaminado durante los últimos años a las cuestiones de los índices, de manera que resulte pues atractiva para los autores, porque ahorita cualquier autor pues lo primero que busca es dónde está visible esa revista para ver si la considera en la publicación de uno de sus trabajos. como parte de los retos que hemos enfrentado durante esos dos años, ya vamos para tres, pues ha sido en primer término pues el posicionamiento de esa revista para hacerla visible para los autores. Yo recuerdo que en 2017 cada que teníamos que publicar un número pues era una tarea titánica el poder completar los artículos y poder andar consiguiendo autores, pero a medida que la revista ha ido avanzando en su colocación en diferentes índices a nivel nacional e internacional, pues ya ese reto ha quedado superado y ahorita la revista se encuentra con una buena recepción de artículos de tal manera que pues uno se da el lujo de rechazar y de hacer una mejor selección de aquellos que cumplen con los mejores atributos para que... Incrementar la calidad de la revista. Sí, así es. Y así sigue evolucionando y creciendo. Se va dando ese círculo virtuoso que pues va haciendo que los trabajos sean más seleccionados con mayor rigor y eso a su vez pues aumenta la citación de la revista. Yo la experiencia que he tenido porque participo en dos publicaciones en las que son dentro de una asociación civil pues la principal tarea que tenemos que resolver pues es cómo sacar adelante una publicación contando con pocos recursos humanos porque si bien las revistas que están posicionadas dentro de alguna institución tienen dificultades y eso que tienen pues personal que hace las labores secretariales, ¿no? El estar recibiendo, contestando a los autores, dictaminadores, pues nosotros dentro de una asociación civil que no tiene un presupuesto fijo, que no tiene financiamiento de alguna institución, pues el reto es mayor, ¿verdad? Porque entre un grupo muy pequeño de personas se tiene que sacar adelante el trabajo. Excelente. Y usted también participa en la revista de Debates por la Historia, que es la revista de su cuerpo académico. Ahora ya estamos hablando de una revista institucional, universitaria, ¿no? ¿Qué diferencia hay en la experiencia de manejo de una revista y de la otra? Pues la diferencia básica es que la de Debates por la Historia, que es la que trabajamos en el cuerpo académico 111 de Historia y Historiografía de la Educación, pues es que esa surgió como un proyecto de los mismos académicos que conformamos ese cuerpo y pues de alguna manera el caminito para llevar a cabo todos los trámites, tanto de registro, antintautor, de poder manejar la plataforma OJS, pues hay mayores posibilidades a nivel institucional, ¿verdad? Porque aquí en la universidad, pues únicamente tenemos que acercarnos a los departamentos correspondientes y luego ellos hacen la gestión para cada uno de los procesos. Entonces, lo que sí ha sido un camino un tanto difícil, pues ha sido el poder alcanzar con esa revista los estándares internacionales, considerando que la universidad como institución, pues no tiene una vocación, pues como le dijera... de publicación bajo esos estándares ya tradicionalmente, ¿no? Sí, porque ahorita la universidad, considerando que es una institución ya con más de 60 años de presencia aquí en el estado de Chihuahua, considerando que tiene muchísimas facultades, que tiene muchísimos académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pues no ha logrado consolidar un proyecto o una política de revistas que le permitan tener publicaciones con visibilidad a nivel nacional o internacional. Más robustas. Entonces, eso se ve permeado en las cosas que favorecerían al desarrollo de nuestra revista. Por ejemplo, el caso de los DOIS, nosotros como cuerpo académico, pues todavía no hemos podido alcanzar ese registro, ¿no? Tener esos identificadores, porque pues a nivel institucional se tendría que hacer ese proceso y como la universidad no tiene todavía consolidado ese camino, pues no hemos podido nosotros transitar hacia allá. Claro, y vale acotar que Debates por la Historia fue la primera revista de la Watch que se empezó a publicar usando el OJS como estándar internacional de gestión de revista y publicación de revistas científicas, ¿verdad? Sí, así es. A partir de proyectos que surgieron desde la Facultad de Filosofía y Letras, pues empezó a utilizar esta plataforma que era novedosa, era una cuestión desconocida para los equipos editoriales de las revistas que funcionan actualmente en la universidad, pero ya poco a poco pues se han ido sumando otras publicaciones y pues yo creo que el reto que le queda a la universidad pues es mejorar la calidad de las publicaciones que tiene y que se vayan sumando a este tipo de políticas que ahorita pues ya no tienen vuelta de hoja, son un estándar a nivel internacional y ya no se trata de una cuestión opcional que uno utilice o no el OJS, que uno decida ponerles doys o no a los artículos, pues ya es algo que tenemos que caminar hacia allá. Ya está universalmente aceptado ese estándar. Y finalmente, doctor Trujillo, ¿qué recomendaciones tiene en cuanto a la publicación de revistas de asociaciones universitarias o institucionales? Pues yo considero que en el caso de ambas, tanto de asociaciones como de universidades, pues el reto principal que tiene pues es caminar hacia las cuestiones de indicación. Muchas veces pareciera que vamos siguiendo las modas, y bueno, ¿qué significado tiene que la revista tenga presencia en Scopus, que tenga presencia en Redalic, en Cielo, en los índices a nivel regional? Pues indirectamente van presionando a los equipos editoriales a cumplir con esos estándares y con esas características que ya están muy bien definidas a nivel internacional y que de alguna manera son procesos que tienden a la mejora de los contenidos que se publican. De tal manera que si uno va cubriendo los requisitos que van solicitando esos índices, pues las revistas van aumentando su calidad, van aumentando la citación y pues eso va generando un posicionamiento más rápido y más efectivo del conocimiento científico que se está generando en las diferentes instituciones o en las diferentes regiones. Y a la vez hacemos más visibles a esas instituciones, ¿verdad? Sí, así es. Que tanto necesitamos en América Latina sobresalir, ¿no? Que nuestra calidad sobresale y la investigación tan única que hacemos también lo van a hacer. Sí, así es. Y yo creo que ese aspecto también importante considerar, pues no apostarle a una sola tendencia o a una sola moda. Por ejemplo, ahorita está muy en boga el factor de impacto, que si bien es un indicador importante para determinar la calidad y el prestigio incluso de las revistas, ni podemos decir que sea el único indicador que se tome en cuenta, pero tampoco podemos satanizarlo y decirlo que no podemos guiarnos con ese indicador. Yo creo que son aspectos que si se trabajan de manera conjunta con otros indicadores, pues les sirven a las revistas para la mejora de esos procesos que estamos comentando. Muy bien. Muchas gracias, Dr. Trujillo. ¿No ves qué? ¡Hasta luego! Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.